hola qué tal me paso por aquí después de unos cuantos vídeos ya que he grabado porque estoy atendiendo a las clientas por vídeo llamada o por vídeo que les envío y mirar hoy va la cosa de conjuntos os enseño este conjunto que es súper chulo tanto para un evento como para working para trabajar que me encanta mirar qué mono el chaleco lleva su lazada detrás y da detalle más o menos 1 a 42 súper bien de precio y súper chulo y muy muy estiloso si me lo pruebo desde lo que os encanta pero bueno me he probado este la verdad bien en fin de semana de comuniones de eventos de tal de ponerte algo mono pues esto me encanta mirar este pantalón es de puntas de seda ya sabéis que estos de puntas de seda dan muy buen resultado esto es un lencero que queda muy mono y un chaleco largo que siempre te viene bien te viene bien incluso para vestirte toda de clarito y ponértelo encima bueno os voy a enseñar más cositas conjuntos monos que tengo chalequillo para mis chiquititas que mis chiquititas también necesitan su falda y su jabío pues esta es ideal de las más monas que tengo satinadas súper bien hechas ya sabéis que todo lo vendo súper bien bueno esto lo tengo que enseñar mirar este es el mismo que llevo yo pero con el toque bucambilla estaba a punto de ponerme este pero he dicho me voy a poner el verde que hoy me veo yo más con el verde pero los dos son igual de monos mirar este pantaloncito es más cortito es de los de puntos de seda que tanto os gusta queda súper bien y con el lencero te hace un conjunto súper mono te pone encima luego cualquier kimono o cualquier chaquetita hoy vengo yo con mi bomber que sabéis que me gustaban tanto que ya se han terminado pero tengo estoy esperando otro nuevo cargamento mirar chicas en verde solo el pantalón de punto de seda que me encanta mirar qué mono queda con el crudito muy mono y esto pues lo tengo que enseñar ayer fueron un éxito todos los monos que os saqué y hoy pues os pongo estos que se quedan súper bien de precio ya los dos últimos en negro y en rosa ya sabéis que si os cansáis de los botones se los quitéis y que sobre todo queda muy bien con un cinturón espectacular este es otro conjunto que me encanta que de viscosa este no es de punto de seda este de viscosa con lo cual no tiene litra es más o menos una 40 42 y mirar chicas para que tienen pecho de todos lenceros también vienen súper bien porque disimulan mucho y os estilizan y luego tanto junto como separado es brutal mira el pantalón que bonito con el crudo ya simplemente te luce otro conjunto súper mono que queda muy chulo que es este además esto es súper fresquita la tela y lleva que muchas de vosotras queréis siempre que os tapa un poquito los brazos pues este es muy mono y este pantalón también mirar qué alegría tiene el pantalón a mí es una combinación que me encanta el turquesa y el fucsia sé que hay gente que no pero yo lo veo lo utilizo mucho además siempre y esto bueno pues un pantalón en lila un poquito talla más grande a partir de la 46 y mirar el chaleco sin mangas que es una pasada lo he combinado a mí con un lencero grande yo entonces tenéis el conjunto completo falta el collar que lo tengo por aquí escondido mirar qué bueno veis esto se hace el conjunto de ir cómoda hay gente que no quiere enseñar los brazos pero hay gente que hay que enseñar los chiles los brazos se van poniendo moneditos y mira hay que aceptarse cada uno como es un poquito de deporte un poquito de comer sano y también vivir mirar esta falta todavía me queda por aquí hay muchas ferias por ahí por los pueblos en unos lunaritos muy mono y creo que la tengo también en negra vale por si alguien la quiere con él y este me encanta mirar este lencero me lo he quedado yo igual yo a muchos de vosotros lo digo siempre yo le he quitado la puntillita de encaje de abajo se le quita porque yo me caso de tantos cajes y también me lo meto mucho por dentro pero bueno también entiendo que hay mucha gente que le encanta así por fuera y por detrás tiene gomita se adapta es súper hermoso esta cala me gusta mucho bueno dos blusoncitos también para mi curvy súper chulo mirar queda muy bien y este conjunto que para la que no le guste tanto los estampados a mí me encanta que os vistáis así todo al neutro hay que apostar así además queda súper bien yo vengo vestida de neutro y es que queda muy mono bueno y como el verde esmeralda está también súper de moda mirar este pantalón verde esmeralda que pasada este estallita grande mirar así fluido súper chulo y luego tenéis el kimono y el cuerpo que además te tapa un poquito para la que queréis tapar no os descuideis porque muchas de vosotras tardáis en hacer el pedido consultar y la verdad que aquí la primera que llame se lo lleva esto está claro es la primera caja del bicho más todavía y este domingo además tengo remedios marques si es verdad que si está para ti te va a esperar que son así eso es así mirar chicas este con este que me resulta súper divertido también tenemos que meter un poquito de color un poquito de alegría y mirar cómo es el conjunto que es tropical total muchas de vosotras vaya el crucero bueno pues estas cosas son ideales y hoy la oferta del día es el vestido este vestido ya se quedan 20 euros así que la primera que llame se lo lleva tengo varias tallas desde la m hasta la una talla bastante curvy entonces me decís contornos de pecho que lo que me interesa y brazo vale bueno bombones os dejo que paséis muy buen fin de semana y que lo paséis muy bien descanséis y cojáis fuerza que el lunes venimos con más un besito